Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos cumpliendo nuestra cita de la tarde de hoy. Son las seis de la tarde, hoy es 17 de febrero y muchísimas, pero muchísimas gracias por estar cumpliendo nuestra cita. Vamos a empezar nuestro en vivo hoy con una súper, súper, súper invitada, una mujer muy especial que adoran todos los colombianos y pues que vamos a estar aquí hablando con ella, conociendo un poco más. Mafe Cortés, un abracito a Mafe. Hace rato no nos veo, es una de las mejores managers de nuestro país. Pues qué chévere que estén ahí conectados y vamos a empezar a hablar. Ustedes también pueden enviarle mensajes, mensajes positivos, cosas que ustedes quieran conocer de María Fernanda Aristizábal Urrea, nuestra señorita Colombia. Mafe, un abrazo. No, Mafe. Un abrazo para todos. La reina de Colombia, nuestra señorita Colombia. Exactamente. Qué bueno que estén ustedes ya ahí conectados. Y pues bueno, siempre estábamos trabajando. Ustedes nos pidieron, nos escribieron que querían que estuviera aquí nuestra señorita Colombia. Vamos a ahorita más adelante. Ya, ya está ahí organizadita. Ya es muy cumplida. Ya es un reloj. Hay una frase que quiero que ella más adelante se las recuerde. Bueno, y pues a Tali, Tali Beauty. Bueno, a todos los que se van a ir conectando en nuestro en vivo. Qué bueno que van a estar. Y les recuerdo pues suscribirse. Suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vean. Ya, ya mire, ya ahí está. Oye, que ella es un reloj. Es increíble. Nuestra señorita Colombia siempre ha sido tan, pero tan, tan, con un reloj en todo. En todo. Esa siempre ha sido ejemplo y eso es lo que uno admira del concurso. Ahí está. Ahí está ya nuestra señorita Colombia. Mafe, María Fernanda Aristizábal. ¿Cómo está? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo te ha ido? Bien, mi mafe. ¿Cómo va todo? Qué rico. Primero, de corazón agradecerte el haber aceptado y al concurso nacional de belleza haber aceptado esta invitación. Te queríamos desde hace rato. Yo creo que desde que empecé a hacer los envíos a que compartieras con nosotros un rato. Sobre todo hay mucho que agradecerle a María Fernanda Aristizábal, nuestra señorita Colombia, porque hace una labor hermosa, ha hecho una labor social, que ahorita ya nos va a contar, porque no crean que esta belleza se ha quedado quietecita. Y además para los colombianos es un orgullo. Te voy a leer uno de los primeros mensajes que, no, te están mandando flores. La verdadera Miss Universo Colombia, bueno, ella, ahora todos no podemos leer porque es ella la que nos va a saludar. O sea, que ella sea la que nos saluda. ¿Cómo estás, Wilson? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Yo estoy feliz de estar acá compartiendo contigo en Entre Notas y Más. Para mí es todo un honor venir y contar muchas cosas acerca de la misión social del concurso nacional de belleza, de lo que ha sido todo este reto, este año como señorita Colombia. Entonces, de verdad que estoy muy, muy agradecida. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Y por ahí dicen que lo que es bueno se repite. Y tenemos señorita Colombia por dos años. Qué orgullo. Mira, ahí te están saludando desde Alemania, desde España. Bueno, está la gente muy, pero muy emocionada de que hayamos logrado la más bella de Colombia y del universo. Eso no, mira, Colombia están, están mis amigos de Irán están felices con tener ahí a nuestra señorita Colombia y que de verdad que sí es un orgullo. Pero aquí en nuestro live, Mafe, nosotros tenemos la maquinita del tiempo. Entonces, queremos que usted nos cuente qué hacía de niña cuando era niña, qué era lo que más le gustaba, qué pilatuna, ¿se acuerda, Mafe? Bueno, la verdad, yo siempre fui súper habladora, me encantaba estar con mis amigos, con mi familia. O sea, pasar el tiempo con mi familia para mí era como lo más importante desde pequeña. Entonces, yo creo que de eso, de estar en el colegio, para mí la época del colegio fue la mejor de todas. Yo creo que me la gocé de principio a fin. Me encantaba ir al colegio a verme con mis amigas, obviamente a estudiar, pero como lo dije en el año pasado, no fui la más juiciosa tampoco, sino que me encantaba ir a charlar, a jugar, a hacer deporte, bueno, millones de cosas. Entonces, no, yo me considero una persona pues como súper social y eso me encanta y me acuerdo de una niñez y una infancia maravillosa con recuerdos que me marcaron y hacen la persona que soy hoy. Eso es bien importante. Pero bueno, dos pilatunas, dos cosas que uno diga hoy. Mire, hice esto cuando estaba en el colegio, cuando estaba en el jardín. ¿Se acuerda, Malfe, de alguna de esas pilatunas? Pues mantenía en el piso, eso sí, súper torpe. Primero eso, que mantenía, me caía pues cada segundo, me abrí acá, no sé si todo, o sea, mucha gente tiene esta cicatriz de la misma. Sí, acá la tengo yo también. Eso es lo que es la marca de todo el mundo. Era una chamecedora y empecé, tenía como siete años y era así y empecé, me caí durísimo, mi mamá pues porque yo le tenía muchísimo miedo a las inyecciones, entonces pues si me cogieran puntos o cosas así, ahora es súper diferente, ahora soy súper valiente para todo eso, pero en ese momento yo le decía a mi mamá que no me fuera a llevar a una clínica formada del mundo, entonces ella como punta de microporo y todo eso, me fue pegando la herida, pero tú no sabes el susto que de verdad yo le tenía a las cosas. Entonces bueno, eso, después yo molestándome volví, me la abrí, eso fue una locura. Bueno, mi mamá pues encima todo el tiempo porque mantenía con rascones, pero porque me gustaba, como te digo, salir, hacer mil cosas, jugar, y que me encantaba, o sea, yo siempre quería probar algún deporte en el colegio, pero era tan mala, o sea, tú no sabes, yo empecé con voleibol, primero patinaje, patinaje sí me gustó, lo practiqué pues como algunos años, luego me salí porque yo siempre quise voleibol, pero no, o sea, me di cuenta que no era buena para el deporte, entonces porque yo iba a los partidos, trataba, intentaba pues jugar, pues como dar lo mejor de mí, y cero, nunca lo logré, entonces como que me acuerdo de eso, pero realmente no fui así tampoco súper traviesa, mantenía cayéndome, pero no traviesa, que me acuerde, me pasó eso. ¿Y en el colegio qué materia uno decía no? No, no. Bueno, yo amaba biología, siempre dije que quería ser médica, entonces me enfocaba mucho en biología, pero las matemáticas para mí eran lo peor, todas las materias que tuvieran que ver con números, Dios mío bendito, yo era pues con mi mamá era un problema porque ella me ayudaba como hagamos los problemas, hagamos esto que nos mandaron, pero ella era la que pues me intentaba como enseñar, pero de verdad no era capaz, era negada para eso, ahorita como que trato de cogerle amor, gracias a Dios mi carrera pues como comunicadora social no incluye mucho, las matemáticas, pero la materia que me dio más duro fue matemáticas, cálculo, trigo y física, física en el último año fue lo peor para mí, pero la logré y la perdí. No, es que yo creo que de las señoritas colombias más inteligentes es María Fernanda, María, en todos los aspectos, porque uno se sienta a hablar con ella de todos los temas y de todo sabe, buena colega si es, buena colega si es. Ah, sí, sacar la cara. Exacto, bueno Mafe, y ya estando en el colegio, ¿en qué momento le da por contactarse, por meterse en el mundo del modelaje, de las pasarelas? ¿Cómo fue esa primera vez de enfrentarse en una pasarela? Bueno, realmente yo no empecé por pasarelas, sino que a mí me gustaba mucho el tema de modelaje fotográfico, entonces tenía un tío, mi padrino, tenía una empresa de ropa deportiva, ropa interior, bueno de todo, entonces él me dijo, muy chiquita, como a los nueve años, ocho años, junto con mi hermana, que hiciéramos parte del shoot de fotos que iba a tomar, entonces yo como, bueno, me gustaba mucho, pero nunca como que fuera una carrera como tal, entonces lo hicimos, quedó súper lindo, después de eso, eso fue lo único que hice cuando estaba pequeña realmente, no fue que toda mi vida fui modelo, no, y cuando ya terminé el colegio, yo como te dije quería estudiar medicina, pero pues empecé como a ver de verdad que era lo que me gustaba, si tenía la vocación, si no, y me decidí por comunicación social, porque siempre me di cuenta que el contacto con las personas, interactuar con las personas, pues era mucho más mi fuerte, de verdad irme a estudiar una carrera como medicina, que hay que tener una vocación completa, entonces nada, por ese lado, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? Que se me fue hablando del tema. ¿Cuál fue en ese primer momento en donde tuviste un contacto con una pasarela? Sí, y ya después cuando salí del colegio, me vine a estudiar a Medellín, en la universidad, empecé más o menos en segundo, tercer semestre, me agencié y me tomé unas fotos, y me agencié aquí en Medellín, y me empezó a salir muchísimo trabajo, y esto me empezó pues obviamente a gustar muchísimo, porque primero me iba muy bien como con las poses, con las caras, siempre he sido como muy histriónica, entonces también me contrataban para comerciales, y me gustaba mucho el tema como de ligarlo con la actuación, porque era como transformar mi forma de ser por muchas líneas y con lo que me pedían, entonces si tenía que estar súper visoña lo hacía, o si tenía que estar un poquito más seria, eso todo me gustó muchísimo, entonces ahí empecé como modelo pues más todo por el lado fotográfico, y ya hice por donde yo ando también muchas cosas con Colombia Moda, con pasarelas, pero la verdad el lado pues de modelo de fotografía es lo que más me ha gustado toda la vida, porque creo que puedo como tener muchas facetas dentro de una. Bueno, pero la deslumbraba el mundo de las luces, de las pasarelas, de la fotografía, el estar en comerciales, ¿la deslumbraba eso o lo hacía como un hobby? No, me encantaba, o sea para mí era una real pasión, o sea yo creo que todo el tiempo trabajaba y buscaba las oportunidades de que me salieran estos comerciales, pero más que, o sea por trabajar, claro también está, porque esto me ayudaba mucho económicamente, pero era porque me gozaba completamente, de principio a fin había jornadas muy largas, era difícil pues como mantenerse contento, mantenerse con una buena actitud, pero yo sentía que era mi pasión porque nunca me sentía como agotada, cansada, sino que siempre quería como dar lo mejor de mí, y entonces ahí me di cuenta que de verdad me gustaba y lo hacía por convicción, porque me gustaba, porque me alegraba, entonces nada, eso todo el tiempo, yo todo el tiempo buscaba como nuevas poses, como mejorar, porque claramente al principio pues era, uno es como mucho más tímido, pero cuando te van dando la confianza, cuando te vas soltando, cuando te vas conociendo tus ángulos, tus lados, todo, entonces ahí es mucho más fácil y pues nada, siempre es como cuestión de ir mejorando, pero sí, me apasionaba realmente. Bueno, mira, me llama la, por ahí está conectada Ángela Ponce, y bueno, varias reinas están ahí conectadas, que tienen que estar ahí muy pendientes de nuestra señorita Colombia, pero bueno, vamos a hacer, voy a hacer esta acotación, es que te están escribiendo frases muy lindas, los colombianos se sienten demasiado orgullosos de su señorita Colombia, no han hecho el mínimo comentario, mínimo, pequeñito, negativo, todo el mundo se siente orgulloso, se siente a Colombia, María Fernanda, ¿usted qué mensaje le envía a todos esos que están ahí, escribiéndole, apoyándola, sintiéndose orgullosos de usted? Para mí ha sido un apoyo inmenso, el recibir cada palabra de amor, de cariño de cada uno de ustedes, porque cada que me dicen algo que tengo que mejorar, de verdad que lo tomo con todo el amor del mundo, y trato de hacerlo desde lo que más puedo, ser mi mejor versión todos los días, buscar cómo poder representar a mi país de la mejor manera, y cómo seguir con esa buena imagen que tenemos con las reinas de Colombia, cómo poder expresar desde mi esencia, desde lo que soy, que soy una mujer real, natural, que se sientan con una mujer y una reina cercana, no que sientan que es inalcanzable poder hablar conmigo, que voy a ser súper apática, no, sino que de verdad que sientan esa energía y esa conexión, y para que se los agradezco infinitamente, más por toda esta etapa y este momento tan diferente que me ha tocado a mí, porque ahora también nos ha tocado, sí, ya hemos estado en toda esta época de virtual y de redes, pues mucho más en mi reinado como señorita Colombia, porque nos tocó desde casa, en cuarentena, tantas cosas, entonces recibir todo ese cariño, de verdad que para mí ha sido fundamental, y se los agradezco inmensamente. Exacto, más adelantico vamos a hablar, porque usted, mi hijita, se ha puesto la camiseta, y usted ha trabajado, y eso hay que contarle a los colombianos, y todo, porque se ha hecho un trabajo, y un trabajo para mostrar, y eso es lo que, por eso queríamos estar en este en vivo, yo estaba detrás de Mafe hace mucho tiempo, para poder hacer este en vivo, pero bueno, las cosas se dieron, pero bueno, Mafe, ¿quién es la persona que la contacta y le dice, yo quiero que usted participe señorita Colombia, yo quiero postularla, ¿hubo alguien o usted misma tuvo la iniciativa? Bueno, si hubo alguien, justamente hace poco contaba que el comité del Quindío, yo tuve la oportunidad, porque una tía es muy amiga de una de las que hacen parte del comité del Quindío, entonces un año antes, me dijeron a mí como señorita Quindío, tuve la oportunidad de hablar con ella, y de que me contara cómo era, todo este tema, cómo pues debía prepararme, qué era lo que necesitaba, entonces ella me dijo, mira, te queda un año, en este momento ya tenemos la persona que va a ir, pero te queda un año para que te prepares, y de verdad te gusta, entonces como que métete en el papel, y transforma cada cosa, que sientas que quieres pues mejorar, le dio como todas las pautas y todo, pero igual yo ahí quedé como si me gustaría, pero bueno, yo estoy trabajando, vamos a ver si se da, pues abiertas las puertas completamente pues para este mundo de los reinados, y entonces al año, cuando ya pude volver como a hablar con ellos, ellos me llamaron, estaban en un paseo con mis amigas del colegio, y justamente me llamaron y me dijeron, estamos escogiendo justamente a la candidata que vamos a mandar al concurso nacional de belleza, a esta edición pues en la que participarías, nos gustaría que tú fueras, entonces yo quedé como en shock, porque fue de un momento a otro en el que nunca pensé, en ese momento estaba pendiente si ahí iban a llamar a cada candidata para que participara en Cartagena, entonces yo quedé como, pero si había dicho y me había prometido que si se me daba la oportunidad, yo no me iba a cerrar para nada ante esa oportunidad, y que iba a dar lo mejor de mí, entonces ahí mismo yo les dije como, bueno, entonces reúnámonos en Armenia, en mi hermoso ciudad, y vamos a hablar del tema, vamos a hablar pues como debo hacer todo, pues qué cosa todo frenó ahora, y me dijeron listo, entonces el próximo fin de semana viene, si empezamos a hablar, ellos me empezaron a ser muy claros como lo que tenía que hacer, me dijeron que el trabajo lo tenía obviamente que frenar, porque pues ya me tenía que dedicar a un contrato, que el concurso pues le brinda a cada candidata para que firme cuando se inscribe, todo esto, entonces nada, así fue, fue la verdad súper rápido todo, porque en cuestión de tres meses me llamaron para elegirme como señorita Quindío en julio, más o menos en octubre, me estaban decretando como señorita Quindío, y en noviembre fue el concurso nacional de belleza, entonces en tres meses fue la preparación, y me enfoqué muchísimo, porque yo decía, tengo poco tiempo, siempre he dicho, soy muy buena para trabajar bajo presión, entonces cuando me dicen, necesitamos que hagas algo para tal fecha, yo soy enfocada y a lo que es, entonces ahí me fui como preparando muchísimo en la parte oral, en la parte física, en muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta para ser reina, y para ser pues mucho más señorita Colombia, si quieres alcanzar el título, entonces fue de esta manera, y ya llegué a Cartagena, y ya la historia la saben. No, porque ahorita hay que contar otras cositas, otras cosas, pero María Fernanda, en ese proceso de querer ser señorita Quindío, hay momentos fuertes y momentos que uno le marcan la vida, dos momentos que le hayan marcado a usted antes de ir a Cartagena, dos momentos, y dos momentos donde usted dijo, quiero tirar la toalla, creo que esto no es para mí. Bueno, sí, sí hubo muchos, la verdad, porque es manejar mucha presión, primero por el tema de que estaba contra el tiempo, tenía que bajar de peso, porque como estaba pues como en mi proceso de seguir trabajando, en mi vida normal, yo no estaba preocupada, sino que estaba normal, viviendo normal, entonces empecé a hacer una dieta pues estricta, al principio obviamente como que estaba mirando qué hacía a la loca, y luego dije, no, me tengo que calmar, porque de verdad también pues es mi salud, nunca llegué al extremo de nada, pero sí, sí, como que todo fue muy afanado, entonces, era mucha carga todos los días, todos los días, entonces tenía que asistir a una cosa estética, tenía que leer, tenía que averiguar, tenía que hablar con esta persona, pasarela, una cosa, la otra, entonces llegaba un punto en el que pues obviamente el ser humano se satura, y no estabas acostumbrada a esa vida, ni a ese ritmo tan lleno de cosas, y lleno de actividades, entonces sí, muchas veces como que me sentaba a pensar y reflexionar, como bueno, tengo que cogerla suave, y también empecé a dedicarme mucho tiempo como de tranquilidad, porque fue difícil, hablaba mucho con mis papás, con mi familia, con las personas como que más quiero, cercanas, y esas personas que sí que fueron clave, porque me daban muchísimo apoyo, y en esos momentos que yo decía, no, no sé, pues obviamente nunca, nunca como que pensé, ni en decir, no, miren, entrego, no, jamás, porque si ya me propuse algo, ahí iba a estar hasta el final, solamente que sí, fue pues como mucha, mucha presión, pero más que todo la presión, el resto no, o sea, me gocé el proceso, puedo decirlo. Pero esa presión les permite también sacar, todo lo que, todo lo que tienen adentro, y competir. Es como explorar mucho quiénes somos realmente, porque uno en su zona de confort no conoce muy bien a qué puede llegar, y entonces eso fue lo que hizo también como el concurso y toda mi preparación, me hizo conocerme en tantos aspectos y en tantas cosas que yo decía, no, no soy capaz de hacer eso, yo no soy capaz de enfrentarme a hablar en público, yo no soy capaz de salir a pasarela, no sé, en cualquier cosa, y yo pensaba y luego decía, si soy capaz, o sea, lo voy a lograr, y cuando salía me sentía la persona más feliz de la vida, porque cumplía como ese paso y esa meta que siempre quise dar, y no había tanto miedo, pero vi ese miedo como algo que me fortalecía. María Fernanda, nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Colsanitas, cuando las estaba vacunando, y a mí me pasó una cosa muy chistosa, cuando me he equivocado en decirles el nombre del departamento, sino que la llamo señorita Colombia, se alcanza a acordar de esa entrevista, y que yo le dije, mafe, cuando yo me equivoco, esa niña es la señorita Colombia, ¿se acuerda de esa entrevista? En ese momento, cuando ya usted empezó con el ruedo y la competencia, ¿qué tenía usted en la mente? Porque en ese momento ya tiene claro cómo era el proceso, y qué era lo que iba a hacer, pero en ese momento usted quería ser señorita Colombia, o se sentía que iba a una competencia a guerrearla. A ver, yo sentía que había una competencia muy fuerte, con muchas candidatas, y en ese momento en Colsanitas, yo sí sabía que quería ganar, pero no estaba tan segura, como cuando llegué a Cartagena, eso sí te lo puedo asegurar. Yo estaba compitiendo, y estaba, digamos, quedando lo mejor de mí, pero me faltaba un poquito más, me faltaba como un poquito más de chispa, un poquito más como de seguridad en mí misma, pero era por lo mismo, porque nunca había competido, y llegar de un momento a otro, con tantas niñas tan hermosas, con tantas cualidades, y uno decir, Dios mío, tú sabes que uno es su juez más grande, y pues en ese momento yo era, no, no, yo voy, y pues ojalá quede entre las 10, y yo empezaba como a decir, pues ojalá no quede tan lejos, pues y bueno, cualquier cosa, si me entiendes, como que era algo muy mediocre, por decirlo así, tristemente, pero era porque uno no confiaba en todas sus capacidades, después fue que me fui llenando como de fuerza, de luz, de muchísimas cosas, y por eso te digo que el proceso con mi familia fue muy lindo, porque todas esas palabras que ellos le van diciendo a uno, hacen que uno se vaya creyendo el cuerpo, uno necesita a esas personas también, para saber que uno está hecho de grandes cosas, y que puede dar demasiado. Sí, yo le dije, yo ese día le dije a María Fernanda, hace mucho tiempo, Colombia no tiene una reina tan hermosa, con unos ojos tan lindos, le dije, y apuéstale, apuéstale que puede llegar a ser la señorita Colombia, pero bueno, mafe, viene ya el concurso, el corre, corre, es una competencia, el concurso nacional de belleza, tiene muchísima historia, son 86 años de historia, es nuestro concurso ícono, pueden hacerse muchos concursos, pero Colombia ama el concurso nacional de belleza, yo tengo el privilegio, María Fernanda, y se lo contaba, mafe, cuando hablamos, de durante 26 años, haber hecho el cubrimiento al concurso nacional de belleza, y siempre las mejores, las mujeres más hermosas, y lindas han concursado allí, y las chicas, son ejemplos como usted, mire, yo quedo aterrado, le escriben, y le escriben, y le escriben, y le escriben, comentarios muy lindos, comentarios de fuerza, de respaldo, y la gente se siente orgullosa de su señorita Colombia, y eso es lo que ha hecho el concurso nacional, entonces, por eso hay que seguir respaldando al concurso nacional de belleza, porque, porque sigue destacando, y se van, y van a haber muchos años más de fuerza, de energía, de ver esa participación de las candidatas, y los departamentos escogen a sus niñas más, a sus señoritas más hermosas, y las que tienen las más cualidades, porque ese es el filtro, y los colombianos se sienten orgullosos de elegir esa señorita Colombia, usted debe sentirse más que orgullosa, pero, ¿cuáles son esos cinco puntos por los cuales María Fernanda Aristizábalurrea dijo, en el momento de la elección y con la nación, ¿esto me permite ser la servita a Colombia? Las cualidades, me preguntas, realmente, durante mi vida, digamos que he tenido momentos, como te decía, de inseguridad, pero, yo creo que, algo que me llenó de confianza a la hora de ganar, fue la actitud, y, mi forma de ser, en cuanto a, cómo expreso mi, mi esencia, cómo, cómo me muestro, cómo soy completamente, porque no me ha gustado en mi vida tener máscara, ¿sí me entiendes? Entonces, como que yo dije, en la entrevista con el jurado, voy a ser, como toda mi vida ha sido la niña, voy a ser la niña que llevo dentro, y a mostrarles por qué quiero ser señorita Colombia, pero, pero como con esa, con esa inocencia, por decirlo así, para, porque es que de esa forma, es como tú muestras quién es realmente, no, no dejándome llevar como de, de comentarios, ni de cosas, sino, viviendo mi proceso, siendo feliz con lo que había logrado hasta el momento, porque para mí era un gran orgullo, haber logrado, digamos, en la parte física, como llegué, en la parte intelectual, en la oralidad, cómo había podido como conectar tantas cosas, entonces, como que me daba ese ánimo, y esas ganas de salir adelante, yo creo que eso me ayudó mucho, esas cualidades, esa cualidad de la actitud, mi forma de ser, y como mi esencia como tal, porque, digamos, de mujeres bellas, y también de, de cualidades, todas las que conocen, todas las que participaron conmigo, te puedo decir que eran unas mujeres increíbles, todas hablaban espectacular, tenían muchísimo contenido, y entonces eso era lo que lo asustaba a uno, uno decía, Dios, en cualquier momento me hacen una pregunta, y me cogen, y la embarro, y eso me puede bajar mil puntos, y uno siempre pensaba en qué iba a pasar mal, pero llegó un momento en el concurso, en el que dejé de pensar en qué iba a pasar mal, en si iba a ganar o no, dentro de mí sabía, y tenía la certeza de que me iba a ir muy bien, y que él posiblemente fuera a ganar yo, pudiera ganar yo, pero no me llené como de esa confianza de ego, sino como que con mi esencia seguí adelante, y continué, y dije, bueno, si esto es para mí, aquí estoy con todas las puertas abiertas, mostraré mi esencia, cómo soy, y yo creo que eso fue lo que más, me ayudó a ganar, como a aprovechar ese proceso, a vivirlo, a disfrutarlo, y esa es la vida, ser feliz, porque nada más, o sea, y seguir tu intuición, tus ganas de hacer cosas, seguir tus sueños, yo creo que ahí está la clave. Bueno, durante el desarrollo del concurso, pues yo me doy el privilegio de haber hecho el cubrimiento durante muchos años, hay muchos eventos, muchísimos eventos, para poderle tener ese acercamiento con el pueblo, con los cartageneros, con los turistas, dos eventos que ustedes los haya gozado, y que tenga buenos recuerdos, y que nos digan, yo no voy a decir que todos, porque hay unos que son súper buenos. Bueno, el de policía, reina de la policía, tú no sabes cómo me lo gocé, y el bando, o sea, para mí, estos dos me marcaron, me encantaron, porque dije, o sea, que desgaste físico, pero es que toda la adrenalina, y lo que uno sentía, era una cosa que no querías parar, o sea, la gente te animaba, ese amor, y el cariño de las personas, y de todos los cartageneros, y de todas las personas que sabías que te estaban apoyando, y que te habían apoyado en tu camino, entonces como que todo eso te impulsaba mejor, a bailar más, o sea, si no fuera costeña, yo dije, me bailo todo lo que sea, y si no tengo música, me lo invento, yo en mi mente y me lo bailo, entonces. Yo la veía en esa carroza, y yo decía, esta mujer se va a desbaratar, era esa conexión con el pueblo, y eso es lo que la gente ama, y María Fernanda, eso es lo que la gente admira, la señorita Colombia, que son las señoritas colombias del pueblo, que se sienten orgullosas, que van, que se acercan, esa labor social que ustedes hacen, con los niños, con lo de Los Ángeles, o sea, hay cosas que marcan en la historia de nuestro país, y que no pueden pasarse desapercibidas, y bueno, ya usted se elegía señorita Colombia, tiene ahí sus acompañantes, y empieza el trabajo, empieza el trabajo social, en ese periodo que pudo hacer trabajo de campo, digo yo, visitando diferentes lugares, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha logrado usted? Y que hasta este momento, ¿qué le ha marcado? ¿Qué quisiera usted, si tuviera esa varita, ese cetro que usted tiene como señorita Colombia, y lo pudiese usar para cumplirle el deseo, a alguien o a algunas personas, ¿qué haría? Yo creo que lo que más me ha enseñado, todo este proceso, lo dije hace poco en mis redes sociales, es la empatía, la empatía que se siente, con las personas que están en una posición, diferente a la nuestra, porque realmente, tuve cuatro o cinco meses, que pude visitar a muchas familias, a muchas personas, que estaban en estado de vulnerabilidad, pero, todo eso me enseñaba, y me engrandecía tanto como el corazón, porque yo veía, digamos desde mi posición, y ver al resto de personas, yo como podía ayudarlas, esa es como la clave, ver qué puedo yo comunicar, qué puedo yo sembrar en cada una de esas personas, porque es que no, es que uno puede arreglarles la vida, pero uno simplemente con una sonrisa, con un buen momento, con una buena actitud, siendo una persona cercana, haciendo desfiles para reunir fondos, para cumplir algunas de sus, suplir pues algunas de sus necesidades, eso para mí, me llenaba el corazón, y simplemente, el hecho de haber cumplido, esos cuatro o cinco meses, de misión social, creo que, que me marcó la vida, de mil maneras, porque uno, o sea, no siendo señorita Colombia, siendo yo María Fernanda, antes de participar, digamos que no tenía la oportunidad, de ver, cuáles eran las, las dificultades, que muchas personas pasaban, porque uno muchas veces pasa, como ajeno a, a tantas cosas, porque simplemente vive su bolita de cristal, y, y es muy lamentable, porque todos deberíamos sensibilizarnos, de alguna manera, estamos en un país, que muchas personas sufren, que no tienen empleo, y que tienen familia, por la que responder, entonces yo creo que, lo más importante, y lo que más me enseño, es la empatía, y poder sembrar en cada persona, si tengo la oportunidad hoy, de ir a algún evento, y que esa persona me vea, y de pronto, tiene un mal día, o cualquier cosa, simplemente poder hablar, y que, con lo que yo pueda, con lo que yo soy, con mi esencia, poderles conectar tanto, que, que digan, si se puede salir adelante, si se pueden alcanzar los sueños, eh, sí, como que una sonrisa, simplemente les alegra el día, y pues poder, hacer lo que más pueda, desde mí, desde donde estoy, como señorita Colombo. Hay una frase, que es, bueno, perdón, yo no había saludado, y le di un saludo, muy pero muy especial, al doctor Raimundo Angulo, quien es tan especial, o sea, yo lo considero, el padre de la belleza colombiana, porque él siempre tiene, cada año tiene una hija nueva, y a toda la junta directiva, porque pues, ellos fueron los que estuvieron ahí, presentes, para que pudiéramos hacer, este en vivo, pero el eslogan, que colocamos en nuestra publicidad, es, la belleza, siempre tiene un propósito, y ese es un eslogan, que tiene el concurso, eh, nacional de belleza, que es, belleza con propósito, eh, María Fernanda, ¿cuál es el propósito suyo, suyo, como señorita Colombia, en la parte social, independiente, que tenemos reina, por dos años, eh, independiente, que entreguen el título, ¿qué le gustaría seguir haciendo, por la sociedad, y por la gente, que necesita de usted? Yo creo que lo que uno, puede marcar, eh, como diferencia, es siempre, el servicio, el servicio a la gente, porque, no todo el mundo, está dispuesto, a, a entregar su tiempo, o, sí, a, a dar buenos momentos, yo creo que lo que más quisiera yo, es poder, como te decía ahora, hacer feliz a alguien, el día que pueda conectar con alguien, y hablar, y contarles mi vida, mi experiencia, porque así estoy, cuando se encuentren conmigo, es muy normal que les cuente, cualquier anécdota, cualquier historia de vida, porque, o sea, lo he vivido yo, cuando alguien me cuenta algo, y, y me siento como identificada, y digo, qué chévere sentirse así, porque estamos en un mismo mundo, somos seres humanos, nos equivocamos, nos levantamos, y quiero que sepan que, de mi posición, yo puedo, o sea, todos nos equivocamos, todos tenemos que vivir cosas para aprender, entonces, yo creo que el servicio, el ser en parte, son dos cosas que, que me van a ayudar, a, a dejar huella, en, en la sociedad, y en mi país, entonces, yo creo que, aparte, cuando termine mi, mi año, como señorita Colombia, en el próximo noviembre, pues, entonces, ahí, quiero seguir, quiero continuar con la labor, no simplemente, que sea por, por haber sido señorita Colombia, sino que cada que me encuentre alguien, o desde que yo pueda, reconectar fondos, hacer cosas para, para personas, menos favorecidas, pues, ahí voy a estar, y yo creo que es el servicio, lo más bonito, importante que puede tener una persona. Bueno, hay una pregunta, que le he hecho yo, a muchas señoritas Colombia, y es, que, cómo se sintió, o sea, qué, qué sintió en su corazón, qué estuvo en su, en su pensamiento, en el momento, y que ve la fotografía suya, allí, plasmada, en el piso, en la casa, del concurso nacional. Eso fue, increíble, o sea, no, no sé describirlo, porque, o sea, en esos días, cuando lo vi, uno como que todavía continúa en shock, uno como que no, no dimensiona, qué ganó, qué, qué tiene el título, qué pasó por tanto, y qué logró llegar a lo que quería, pero entonces, en el momento que uno ve ahí su foto, simplemente se llena de orgullo, de, de gratitud, de, sí, de gratitud con cada persona que, que dio algo, que, que puso su granito de arena, desde una palabra, desde una buena energía, desde cualquier cosa, yo creo que eso fue lo que sentí, tanta, pensé en tantas personas, no solo en mí, porque el verme ahí, es por, por tanta gente que me ayudó, y por, por tanto apoyo, y tanta seguridad que me dieron, entonces, como que sí, mucha gratitud y orgullo. Pero es un sentimiento increíble. Bueno, Máfe, la gente está muy contenta, y quiere preguntar, pero, pero, mire, yo no sé si esté errado, pero yo siempre he tenido claro, que la señorita Colombia, se elige, para que cumpla una labor social, o sea, nunca, eh, la gente se ha descrestado, porque nuestra señorita Colombia, vaya a X o Y concurso Internacional, desde que yo tengo conocimiento, siempre ha sido fundamental, la labor social, y yo creo que usted la ha cumplido, no al doble, sino al triple, porque, a pesar de estar allí, que estamos pasando esta pandemia, ha hecho el trabajo, hablemos de, qué ha logrado hacer, eh, en estos compromisos virtuales, reuniones, o todo esto, de esa labor social, ¿cómo la ha logrado desarrollar? Bueno, como te dije, después de los cinco meses, que pude hacerlo de manera presencial, fue maravilloso, porque, pues, estaba súper activa, contenta, visitando cada rincón de mi país, después, después llega pandemia, y llega, pues, la cuarentena, entonces, hoy, claramente, eso, pues, choca muy fuerte, como, en todo el proceso que estaba viviendo, pero es ahí cuando también entró una etapa, como, como de aprendizaje, y, y tantas cosas, y dije, bueno, tengo que transformar esto, y volverlo aún más fuerte, y, ¿cómo voy a ser señorita Colombia en pandemia? Porque es que, nunca había pasado esto, y, y nadie sabe cómo manejar una, una cuarentena, un encierro, una pandemia, nadie, nadie sabe ni tiene la respuesta, y, pues, estamos para equivocarnos, pero yo quería, como, tener ese plan de acción, y con el concurso nacional de belleza, siempre tuvimos en mente, y tuvimos claro que, pues, el plan de acción era la misión social, que siempre el concurso ha, ha tenido como, como ADN, entonces, nada, empezamos desde casa, no nos quedamos de manos cruzadas, sino que desde casa empezamos a trabajar muchísimo, hicimos donaciones, hacíamos envíos para también recolectar fondos con, con diferentes fundaciones, tuve la oportunidad de hablar con muchas madres, cabezas de familia, que, eran muy, que son muy jóvenes, entonces, es bonito como poder, desde casa, desde la misma situación que nos tocó vivir a todos, porque esto no escogió, sino desde casa, en poder conectar como señorita Colombia, seguir dando mi, alzando mi voz, y, y con diferentes mensajes, pues, como te dije, alegrar la vida, entender a las personas, escuchar, porque muchas veces solo necesitamos que alguien nos escuche, entonces, yo creo que desde casa, mantuvimos como eso, muy presente, seguir con la misión social desde casa, también estuve grabando un, un informativo para mi departamento, yo somos Quindío, y ahí, anunciamos todas las noticias que pasaban en el departamento, cómo avanzaba el tema del COVID-19, esto me parecía muy bonito, porque, pues, siendo la primera reina del Quindío, dije, bueno, es mi oportunidad como comunicadora social, de tener, de adquirir más experiencia, y, pues, de paso, informar a todos mis Quindianos, entonces, me pareció que me ayudó, me hizo crecer muchísimo, esto mantuvo vivas también, pues, las redes, a la gente mucho más enterada, entonces, no, ha sido, pues, un proceso muy, de, de mucha insistencia, de muchas cosas, y de reinventarse, como esa palabra cliché que escuchamos todo el tiempo, pero, pues, así es, es reinventarse ante, ante la crisis, ver cómo esa crisis puede salir adelante, y cómo una, una pandemia, y algo tan, tan raro como fue el COVID-19, pues, nos hizo cambiar para bien, y nos hizo reflexionar muchas cosas. Bueno, esa pregunta la tenía aquí, entre el tintero, María Fernanda Aristizábal, nuestra señorita Colombia, ese no sería como el primer pinito en la presentación, porque yo la vi, yo le hice seguimiento, y me enteré, y pregunté en el concurso, y, 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 hizo una muy buena labor, apoyando al gobernador del Quindío, al departamento, porque usted hace, usted, independiente de ser la señorita Colombia, promociona muy bien el Quindío, pero bueno, y la vi haciendo esa labor, ¿era como los primeros pinitos para el mundo en la presentación? Sí, pues, realmente, siempre lo que uno haga, uno no sabe quién lo está viendo, uno no sabe quién está interesado, quién dijo, ve, qué chévere que habla, o, o le falta mejorar en esto, pero, pues, tiene madera, como, como decimos aquí, entonces, realmente, para mí también era una gran oportunidad, y, siendo comunicadora social, yo dije, pues, maravilloso, Ray también me apoyó muchísimo en el tema, para que pudiera hacer eso desde casa, todo lo hacía aquí con mis luces, con el micrófono de solapa, todo fue muy, muy, muy artesanal, pero fue muy bonito, porque se, se daba de una manera muy natural y muy fluida, entonces, pues, eso me gustó, porque también era como, experimentar de que no tenía todas las, las facilidades, como que alguien me asistiera, o tener algo que me, que me apoyara todo el tiempo, sino, que todo me tocó a mí, y eso me hizo, pues, más fuerte, digo yo. Bueno, y en el instante en que el doctor Raimundo, y la junta le notifica, que nos va a acompañar con el título, de Serrita Colombia, un año más, ¿qué pensó? ¿qué, qué, 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 qué dijo? Bueno, ahora, si Dios quiere, se abre la oportunidad de empezar a hacer esa labor social presencial, y hacer otras cosas, ¿qué compromiso asumió a partir de ese instante? Claro, principalmente pensaba era en que la agenda se reactive, en que, en que yo vuelva a visitar muchas fundaciones, en que volvamos a, al día a día de una señorita Colombia, y su agenda de misión social, la verdad me puso muy contenta, porque digamos que, tengo muchos proyectos para mi vida, pero siento que si esto se alargó es por algo, la vida siempre brinda las cosas, para enseñarnos, para darnos más experiencia, para conocer un poco más acerca de algo que nos hace, como falta fortalecer, entonces yo dije, bueno, es una oportunidad para poder seguir con esta misión social tan bonita, que tiene el concurso Nación de Belleza, para mí siempre ha estado, como claro que, que quiero hacer muy bien mi papel como señorita Colombia, y que, como todas las que han quedado en la historia, que han sido unas mujeres maravillosas, pues quiero que, que Colombia me recuerde con amor, así como yo, yo, mi corazón, mi país, en mi corazón, pues que, que se sientan identificados, que se sientan felices, por lo que hice, por lo que fui, entonces por eso siempre he querido, las cosas de la mejor manera, dentro de lo que para mí, es hacerlo de la mejor manera. Bueno, y próximamente, ¿qué compromisos tiene MAPE con el concurso nacional? A mí, como contaban por ahí, que en marzo va a estar en Bucaramanga. Bueno, son muchas cosas que tenemos agenda, todavía no hay nada seguro, tú sabes que con pandemia, pues ha sido lleno de incertidumbre, tantas cosas, porque hay muchos planes, pero luego puede que, que se caigan y se cancelen, simplemente pues por, por algún encierro que nos toque hacer, son muchas cosas, pero si hay agenda activa, hay muchas cosas que se están planeando, entonces nada, esperen mucho a la señorita Colombia este año, porque eso es lo que queremos dar, muchísima ayuda, mucha misión social, trabajo, trabajo, trabajo por Colombia, y pues nada, eso es lo importante, continuar. Bueno, dentro, dentro de los procesos, y sus viajes, ¿ha tenido oportunidad, tuvo oportunidad de visitar los Estados Unidos, y hacer labor social ya, María Fernanda? Todavía no, en Estados Unidos no, porque recuerda que, la gala de Miami fue cancelada, justo, de, de, que pasara lo del COVID-19, entonces se nos cancelaron varios eventos, que pues eran muy importantes, que siempre la señorita Colombia, participa, pero pues bueno, esperemos que este año todo fluya. Bueno, en la vida de todas las reinas, hay personas, que, que, que las apoyan, que hace parte de su equipo de trabajo, de preparación, que, que sirvieron, así sea de apoyo, o le prestaron el hombro para llorar, y, tres personas que usted quiere, o lleva a su corazón, porque fueron parte, de este proceso, hasta este momento, ¿a quiénes les agradecería? Personas. Pues, o sea, tengo tantas personas, que, que pusieron ese gran, de arena, mis padres, principalmente, mis hermanos, ya van cinco, mis hermanos, mi diseñador, del vestido, porque fue una persona, que todo el tiempo estuvo ahí, que ese sí estuvo, para, para apoyarme, para darme esas palabras, de salir adelante, de ánimo, no, tengo muchísimas personas, a las que quiero, de las que abrazo, desde aquí, porque sin ellas, yo creo que el camino, hubiera sido muy diferente. Bueno, Jaime Arango, fue su diseñador, ese vestido azul, que le marcó, en el momento, en que usted lo ve ya, allí en el escenario. No, me encantó, desde el momento, en que me lo medí, en la casa de Jaime, yo dije, este vestido, lo voy a hacer todo, o sea, me encantó, era un color, que me llenaba, mucho de seguridad, de alegría, decía Dios, o sea, esto de verdad, el escenario con las luces, lo que él siempre me decía, era como que cuando salgas, todo brille con ese vestido, con tu actitud, con tus ganas de ganarte ese título, con todo, que brilles, entonces, me pareció tan lindo, después ver, como, la situación del concurso, y ver que de verdad, ese vestido brillaba, que quedaba tan hermoso, que, que ormaba tan bonito, no sé, me encantó, de principio a fin, y creo que fue, una, un sí total, con el vestido, bueno, viene ya la, podemos hablar un poco, de la versión, 2021, del concurso nacional de belleza, por ahora, porque no sabemos, qué puede pasar, puede cambiar, se realizará la versión, 2021, del concurso nacional, claro, también como ya lo había dicho, o sea, es lo que más, se quiere, todo, que vaya encaminado, como siempre se ha hecho, durante tantos años, y pues, que yo pueda entregar, mi corona, a la próxima señorita Colombia, también es algo, que deseo demasiado, entonces, sí, la idea es continuar, y que este año, se haga la, la próxima edición, del concurso nacional de belleza. Bueno, qué le, qué consejo, qué le, le sugiere usted, a las mujeres colombianas, que quieren hacer parte, del concurso, y que se están preparando, que aspiran, a, 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 a ostentar el título, de señorita Colombia, y poder desarrollar, esa labor social, porque es que, todos los años, la señorita Colombia, hace una agenda, bien, bien apretada, social, de labor social, del propósito social, del concurso, qué, qué consejos, le daría a usted, a esas chicas, porque muchas, quieren participar, pero no tienen claro, qué es lo que se debía hacer. Realmente, yo creo que, primero, es el amor por el país, es algo que uno, al principio, como que no, no va muy, no sabe que ama su país, pero, no, no sabe por tanto, que hay que luchar, por tantas cosas, que hay que estar, eh, ahí presente, y, y el tema del concurso nacional de belleza, lo bonito, y por lo que se ha caracterizado, tantos años, es esa misión social, que se cumple, que no vas a tener, un año de tacones, vestidos, maquillaje solamente, sino de verdad, ponerte las botas, y ir a, a hacer muchísimas cosas, y a trabajar en la misión social, y ayudar a la gente que lo necesita, y hablar por los que no tienen voz, y muchísimas cosas, entonces, yo creo que es amor por el país, apatía por, por tantas personas que, que están sufriendo, y ponerte en los zapatos de ellos, y, y mucha actitud, actitud ante todo, tener seguridad, de, de lo, de lo hermosa que eres, de las cualidades que tienes, y pues ganas, eso es como lo, lo más importante, que creo que, que les puede ayudar. Bueno, si tuviese la oportunidad, no estamos hablando de nombres, si tuviese la oportunidad, de estar en un concurso, internacional, ¿qué, que gustaría, que el resto del mundo, conociera nuestro país, y qué haría, por esa promoción social y turística? Bueno, primero, como, desestigmatizar, tantas cosas, yo creo que eso es lo más importante, porque hay mucha gente que, que ni siquiera, se ha dado la oportunidad, de, de saber en el maravilloso país, y de conocer un poquito, solamente un poquito, el 1% de lo que es Colombia, yo creo que es llevar, y, y mostrar a través de experiencias, de cosas vividas, todo lo que Colombia tiene, por, por, por brindarle a las personas del exterior, yo creo que eso es lo que más quisiera, mostrar que Colombia, es algo completamente diferente, que es un país feliz, alegre, hecha para adelante, yo creo que, eso es lo que más quisiera, siempre demostrar que, que acá hay gente muy pujante, que acá hay gente muy berraca, trabajadora, y que el que, es colombiano, si se propone algo, lo logra, porque, de alguna u otra manera, se busca el camino, y, y las capacidades, entonces, quiero como, demostrar esa confianza, que tenemos los colombianos, y, y ya hablar mucho como de eso, y de la visión social tan bonita, que, que a través de, de este tiempo, que, que uno puede experimentar como señorita Colombia, pues, tanto que lo sensibiliza a uno, de mostrar eso, y, y mostrar esa persona que era antes de, y esa persona que sale después de, porque es que uno se, se sensibiliza sí o sí, porque, ver, eh, las situaciones de otras personas, no, es fácil pasar por alto, y seguir derecho, y, y que no te, te dejen algo dentro de tu corazón. Bueno, una vez se entregue el título, de señorita Colombia, y ya, se despoja de, pues, la corona suya, se, permanece con usted, para el resto de su vida, porque, pues, viene una nueva corona, pero el momento en que entregue esa corona, para, la que la va a suceder, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué quiere hacer ese día? Uy, no, pues, o sea, yo creo que, uno no se, uno no se alcanza a imaginar, tantas cosas que ese día quisiera hacer, y, pues, yo creo que es, abrazar a mis papás, compartir con mi familia ese día, y, agradecerle por, por los logros que he podido alcanzar en mi vida, y por culminar una etapa más, que me enseñó tanto, yo creo que, eso es lo más importante, la gratitud, después de ver todo el camino, y el proceso que uno vivió, entonces, sí, agradecer, desearle lo mejor desde mi corazón, a la próxima señorita Colombia, que pueda dar lo mejor para su país, que sea una mujer, con un propósito en medio, en su corazón, que, que quiera servir, y ya, yo creo que, empezar a ver, cómo voy a dar el paso a la acción, a siguientes proyectos en mi vida, que eso, pues, ya lo tengo muy claro, desde que soy chiquita, soy una mujer enfocada, y con muchos sueños, entonces, creo que, ya en ese momento, tú sabrías qué hacer. Pero bueno, en este momento, si tuviese esa oportunidad, así como si tuviese una bola de cristal, ¿qué quiere hacer? ¿en qué quiere ser presentadora de entretenimiento, de noticias serias, o convertirse en una excelente presentadora de eventos? Porque, pues, usted tiene el perfil para todo, Maffe, yo siempre se lo he dicho, y no es que se lo diga a uno, sino que lo ha demostrado, o sea, la gallardía, el ejemplo, uno mira, la gente no se ha cansado de escribirle, de escribirle, que se siente orgullosa, de tener a su reina, la aman, y no la misma persona, quienes han seguido nuestro en vivo, ven todas las personas, todo lo que le escriben, qué rico, Maffe, porque, vuelvo y le digo, yo he tenido oportunidad de entrevistar a muchas señoritas Colombia, y es la primera vez donde yo me siento orgulloso de estar entrevistando a Maffe, y más que la gente le está escribiendo tanta, tanta belleza, hay lógico, hay algunos que insisten, insisten en que la quieren ver en un concurso internacional, el tiempo de Dios es perfecto, ¿cierto, Maffe? ¿Qué tiene que decirle a todas esas personas que le escriben, que la quieren ver en un concurso internacional? Yo creo que lo más importante es la paciencia, y tener muy claro, y confiar en la vida, en el, sí, en el seguir, en el fluir de la vida, porque no podemos controlar absolutamente nada, nosotros podemos controlar, cómo nos sentimos frente a las situaciones, y pues más ahora que me ha tocado, como viven todo este proceso, he aprendido que de nada me sirve estresarme, afanarme, angustiarme, sino que le mando a todos ellos mucho cariño, y mucho amor, porque sé que me quieren ver triunfar, que me quieren ver representar a mi país de la mejor manera, y yo sé que todas las intenciones son activas, y eso es lo que más aprecio, agradezco y recibo, entonces nada, solo buenos mensajes para ellos, que sean pacientes, que esperemos, que Dios pondrá lo mejor en el camino, y que bueno, nada, sí, mucha paciencia, y mucha confianza en que lo que saldrá será lo adecuado. ¿Cuál es su mensaje para el doctor Raimundo Angulo, y a la junta, y al concurso, cuál es el mensaje que usted quiere transmitirles a ellos, por haber estado trabajando con usted, claro que nos faltan todavía ocho meses larguitos, y de trabajo, faltan ocho meses. Yo en mi corazón completamente, Raim es una persona que aprecio muchísimo, a la junta directiva, a todas las personas que tienen algo ahí en el concurso nacional de belleza, que han estado en mi proceso, que me han estado acompañando, que cada segundo están conmigo para apoyarme, para decirme, como también reaccionar a tantas cosas, es mucho apoyo, y eso es lo más bonito, y los llevo en mi corazón, y nada, me han enseñado tanto, me han enseñado de verdad, a ser una persona más responsable, a ser una persona más puntual, me han enseñado a tener cualidades que me faltaba mejorar, me han enseñado de verdad a ser una persona como muy enfocada, y eso es muy importante, porque muchas veces como que nos queremos ir para muchos lados, pero ellos son muy enfocados en sus cosas, son muy responsables, saben cómo hacen las cosas, y siempre hay un porqué, entonces nada, yo les agradezco infinitamente, porque yo creo que en el momento que termine, seré una mafia y una mujer completamente diferente, y pues les debo demasiadas cosas a ellos, así que nada, que estoy muy feliz, pues de haber vivido este proceso, y que yo sé que ellos también están muy felices, pues con todo mi proceso, y con lo que he hecho, entonces eso es lo importante. Exactamente, exactamente, y sobre todo, pues Mafe, eso es como un compromiso, no es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con los colombianos, pero Mafe, por ejemplo, ahí me decía, más de una persona le ha escrito, que la ven en el, yo le hice la pregunta, pero le metí otra, pero que sé que, ¿cómo se ve? ¿Quiere presentar noticias serias, o quiere presentar noticias de entretenimiento? Bueno, yo me considero una mujer versátil, me gusta la versatilidad, y creo que mi carrera también me lo permite, porque la fusioné comunicación social, siendo señorita Colombia, y también fui modelo, entonces creo que eso me va a ayudar a abrir muchas puertas, a generar grandes oportunidades, a mí me encanta el tema del modelaje, como te lo dije, me siento como, no sé, me encanta porque siento que puedo hacer muchas cosas por el momento, entonces a mí el tema de seguir con mi carrera de modelaje, y adaptarlo con la comunicación social, ya sea con presentación, a mí me gusta mucho el tema de noticias serias, pero si también empiezo por entretenimiento, no tengo problema, no es que no esté decidida por lo que quiero, sino que como te digo, me gusta ser versátil, y siento que puedo sacarle provecho a cada una de las cosas, que pueda presentarse en mi vida, entonces lo primero que se me vaya presentando, si es así lo que quiero, y en ese momento lo quiero aceptar, y emprender ese nuevo camino, pues si ese entretenimiento lo haré, claramente que vaya con las cosas en las que creo, con las cosas que me gustan, si es una noticia serias, pues también mucho mejor informar acerca de mi país, que la gente sepa un poco más, sí, como trascender mucho en cada uno de los ámbitos, si es entretenimiento, pues dejar en entretenimiento esa chispita y esa esencia mía, o si es en noticias serias, pues mucho más, y si es en modelaje, pues nada, volverme cada vez más experta, y mejor en lo que hago, entonces para mí el proceso es siempre ser mejor, siempre buscar mi mejor versión, y vamos viendo la vida que va presentando, estoy tratando de no pensar en el futuro, y en qué me llega, y en qué vivir, sino en que la vida afloya, es vivir a ser feliz. Yo no soy brujo, mafe, no soy brujo y no me gusta, pero yo le dije un día, charlando a Laura González Barcudo, ponte presentadora, dijo, nunca he presentado, le dije, vas a ser presentadora, mírala, y lo mismo, mafe, tienes demasiado carisma, le quiero agradecer de corazón, haber compartido este en vivo, con todos los seguidores de Trenotas y Más, queda grabado en nuestro canal de YouTube, ahí se pueden suscribir completamente gratis, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado, quiero extenderle estos agradecimientos al doctor Raimundo Angulo, a Adrianita Ceballos, a toda la junta, que pues yo lo sé, que tiene muchos compromisos, está detrás de este en vivo, hacía rato, hacía rato, pero bueno, las cosas se dieron, antes de irnos los quiero invitar, mañana a las 6 de la tarde, vamos a tener al cantante Manuel José, quien va a estar con nosotros en nuestro en vivo, entonces para que estén ahí a las 6 de la tarde, y mafe, y ahora sí, el mensaje que usted le quiere dejar, a todos los colombianos, que siguen, aman, y quieren a nuestra señorita Colombia, que los amo, que los leo día a día, que mis redes sociales son para ustedes, y que de verdad los leo, que todo el tiempo estoy ahí, recibiendo ese bonito, esos bonitos deseos, esa buena energía, que todos los días me mandan, que eso me hace ser mejor persona, me hace querer ser mejor persona, que les agradezco tanto apoyo, porque sin tener que darlo, me brindan ese apoyo, sin siquiera conocerme personalmente, lo hacen, y de verdad que se los agradezco inmensamente, porque eso es lo que uno necesita, más amor, más cariño, y pues que todos seamos así también, con el resto de personas, yo creo que lo más importante es eso, de mostrar como a los demás, porque son buenos, para que son buenos, son que tienen que mejorar, entonces nada, les agradezco inmensamente, por todos los bonitos deseos, por todas las bonitas palabras, a ti Wilson, te agradezco también, por este espacio tan maravilloso, siempre me va a encantar, hablar, y tener, para contar acerca de, de cómo ha sido el proceso, y pues de ver la gente que comenta, porque me llena el corazón de alegría, de verdad, ver tantos mensajes tan bonitos, así que les mando un abrazo inmenso, inmenso desde aquí, y bueno, que podamos repetir esta oportunidad, claro que sí, por allá hay mucha, hay Claudia Lugo, estuvo por ahí, bueno, todos los que te admiramos, de verdad, Maffe, gracias por todo lo que estás haciendo, por nuestro país, gracias por ese compromiso social, que tienes junto al concurso nacional de IESA, no es fácil, pero has hecho un trabajo, que hay que destacar, y sobre todo, que te has comprometido, y que es difícil, pero lo es, te quedan ocho meses larguitos, y nos vamos a estar viendo en el camino, muchísimas bendiciones por todo, muchos éxitos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, nos vemos mañana a seis de la tarde, bendiciones, un abrazo, un besito, Dios te bendiga, gracias, amén, igual, chao.